Hola amigos que tal como están? Un saludo a su amigo Diego Armando Martínez Juárez y este es un nuevo video para el canal de Talles, Regalos y Más me encuentro en las instalaciones de Arreglísimos el día de hoy vamos a hacer un centro de mesa para 15 años así que si quieres ver como termina nuestro arreglo sigue viendo nuestro video bueno los elementos que vamos a utilizar para este centro de mesa va a ser una base de fibra sel de unos 10x10 o 12x12 pintada en la parte superior una muñeca de pasta, un moño dos abanicos, estoy ocupando el tono natural ya le pegué aquí el palito para que se sostenga unas flores artificiales tijera, cúter, espuma, pistola de silicón y nuestro listón entonces como vamos a hacer nuestro arreglo primero voy a cortar un pedazo de espuma y la voy a pegar a mi base la coloco luego la voy a rodear con mi listón y voy a pegar esta va a ser la parte trasera donde estoy sosteniendo le pongo un poco de silicón y pego luego le pongo un poco de silicón ahí está, ya quedó pegado ahora lo que vamos a hacer es con nuestro abanico lo que hice fue pegarle aquí a la parte de atrás y voy a insertar acá le voy a poner un poco de silicón y de esta la puse en la parte central del abanico lo que voy a hacer es para que pueda observar mejor el abanico voy a poner mis flores acá, acá, acá en la parte de arriba y enfrente voy a poner mi moño primero voy a colocar el moño lo voy a pasar aquí entre el copote que le pegue y lo voy a amarrar ahora van mis flores le voy a poner un poco de silicón en las puntas y voy a insertar este acá y con las mismas flores voy a cubrir la parte trasera de mi espuma ahí está ya quedó cubierta y por último voy a poner mi muñeca le voy a poner silicón a los pies y la voy a apagar acá espero a que seque el cantito ya quedó así es como queda nuestro centro de mesa le voy a poner los lados para que se pareciera mejor ahí está ahí está si se dan cuenta es sencillo es fácil de hacer no es complicado se ve muy padre la combinación de colores para resaltar los pusimos acá un poquito más fuerte y en general es muy llamativo espero que les haya gustado este video de centro de mesa para 15 años y le recuerdo que comparte nuestros videos que se suscriban si no te has suscrito puedes hacerlo es gratis puedes comentar abajo también lo que quieras de manera constructiva siempre les recomiendo que hagan eso y están nuestras redes sociales también en la descripción del video si quieren entrar está la fanpage está el grupo también pueden entrar con toda la confianza saludos al acceso y nos vemos en el siguiente video los saludos amigos Diego Armando Martínez Juárez no sin antes recordarle que la creatividad es como tus sueños solo hace falta accionar para hacerlos realidad muchas gracias Derecho paint l el